Tienes que estar en el home Ahora, sin entrar a ningún link Y solamente así viendo ¿Qué te parece la división y orden del menú principal? Me parece que Si estoy ordenado Si hay bastante información Pero puedo Puedo entenderlo Ahora, luego de entrar, trata de entrar a cada uno Así pero rápido nada más ¿Y así es pensando lo mismo? A ver, estoy entrando Siento que Luego de entrar, está más ordenado que el inicio O sea, que las divisiones funcionan mejor Que el home inicial Ya Ahora, ingresa a la cartelera Y busca una obra en el campo de búsqueda Dime si la pudiste encontrar El campo de búsqueda Ya Voy a buscar el crédito Bueno ¿No me lo pueden contar? No, a ver, busca otra De repente es porque el crédito llega a decirle Puede ser El continente negro Sí, sí, puedo Puedo encontrar la obra con un poco de información Ya Ya, ahora Me gusta el motor de búsqueda Me gusta El único que hay en Wix Ya Ahora Trata de compartir nuestra página en Facebook O sea, por ejemplo, no sé Busca Hay un montón de formas de compartir Creo que por ejemplo Los artículos O las noticias Hay Las noticias Estoy buscando Bueno, voy a entrar una noticia En Darin Ya, ahí para compartir Estoy, sí Ya, comparte Es mi Facebook así, comparte Voy a compartir ¿Qué? ¿Lo que puedo me sale? Estoy compartiendo ¿Sí se puede compartir? ¿Sí se puede compartir? ¿Seguro? ¿Funciona? Sí Ya Ahora, entra en la página de noticias Bueno, esto es en la página de noticias Sí Ya Ahora entra una noticia en específico Y luego Vuelve al menú de noticias Al principal, se podría decir Ya Ya ¿Se puede? ¿No tienes ningún problema en volver? No tengo ningún problema Sí, eso sí Ya Me gusta la parte de noticias Gracias Ya, ahora Entra a cualquier página oficial De nuestra lista de teatros ¿Cómo? Ah, en el directorio Sí, entra a cualquier página oficial De nuestra lista de teatros Ajá Ahí, en el directorio Sí Me da muchos teatros Y voy a entrar al Del peruano británico Ya Y el enlace funciona muy bien Funciona muy bien Ya, listo Ya, ahora En el pirandello también funciona muy bien Ya Listo Ahora envíenos una pregunta Opinión O comentario Lo que quieras Dí hola nada más Desde nuestra web Y está bien Y está bien Y en la parte de Queremos escuchar Ajá Ya, yo, yo soy Diego Y luego me dices Es que te sale un mensaje de error O algo ¿Qué haces? Lucas Lucas Es un monocón Jorge Jorge Y aquí le voy a llevar esto También Me sale que introduzca un email válido Que introduzca un email válido Pero creo que es porque puse mi correo mal Ay, creo que esto no es arroba Este F de allá, Fn y el 2 o la Q A veces cambia El Fn que está al costado de la barra espacial Del cosito de Windows Y el 2 o el Q No El al de acá no recuerdo como lo pongo Ay, qué malo Estamos poniendo un boludo en inglés por un celular Fuiste Sí, pude, con éxito Ya, está bien Ahora Espérame, espérame Espera las preguntas Ya, ahora Ya, ¿te parecieron suficientes también los campos de usuario? O sea, la cantidad de cosas que hay que llenar Sí, me parece que es la necesaria Ya Ahora Entra a la web A la subcategoría, perdón ¿Quiénes somos? Y dime si es que agregarías algo a nuestra introducción Eh, ¿dónde estoy? Eso tienes que averiguarlo tú Es una subcategoría Es una Es un submenú Submenú ¿Qué es un submenú? Submenú Diego, por favor Submenú Menú No lo encuentro Adentro, por ahí ¿Dónde está, pues, amor? Submenú ¿Dónde está? Ay, este ¿En el menú? Sí, en el menú está Inicio, cartelera ¿Quiénes somos? Ahí está, ya, pues Submenú Submenú, ya Somos un grupo de aficionados al teatro Obvio Nuestra pasión por las tablas nos llena de entusiasmo Para ponernos como meta Una sola cosa Que los perros nos valoremos más este arte Y aprendamos a verlo como algo cotidiano Y no como una exquisitez En ese espacio podrás encontrar notas Y reseñas críticas Recomendaciones Datos y más datos De el teatro Perón Interacional Además, ocasionalmente Le agregamos entrevistas y fotos Foros donde puedas documentar Y participar ¿Qué tal? ¿En el barrio del cine? Y vamos al teatro ¿Te parece bien? Le agregarías algo en general en la página No, sí, me gusta Tal vez una fotito ahí, ¿no? ¿Una fotito de nosotros? De ustedes, depende de quiénes son Ya Depende de sus caras La mía Ya, ahora Ingresa alguna obra que aparezca en el home O sea, anda al home Y de todas las obras que hay Juanito y su bicicleta amarilla Ya, entra ¿Tuviste alguna dificultad con el acceso a esa obra? No ¿No? Ya, listo ¿Ahora qué te pareció el tiempo de carga de cada página? Me parece rápido Muy bien ¿Consideras que hay alguna página contenido innecesario? A ver En general Creo que Que tiene lo que en verdad se necesita Me parece una página muy completa Muy completa Muy bien Muchas gracias 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 Y ya está.